¡Bien! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 A ver, a ver, a ver. Sí. A ver, a ver. ¡Bien! Marcaste, Lau. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 No, no te puedo creer. Bueno, pero no se le marca nadie. Está bien, está bien, pero vos levantás la cabeza. Para pasar la pelota es muy difícil. ¡Bien! ¡Paso! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Jero, bien! ¡Bol! ¡Bol! ¡La marca, dale! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, eh! ¡Bol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Bien ¡Ale, Toto! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Dale, Toto! ¡Segura! ¡Segura! ¡Dale! ¡Toto! ¡Segura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Seguilo, Tomás! ¡Tranquilo, Ferro! ¡Dale, Tomás! ¡Dale! ¡Tomás! ¡Dale! ¡Seguilo, Lau! ¡Bien! 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 ¡Bien, Bauti! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Bol! ¡Dale, Tutu! ¡Vale! ¡Listo, bien! ¡Demarcate, Lau! ¡Demarcate, Lau! ¡Demarcate, Lau! ¡Demarcate, Lau! ¡Dale, Tomá, dale! ¡Correlo, corre! ¡Pisa! ¡Pero pisa, árbitro!